hola bendiciones a todos nuestros hermanos bienvenidos a nuestro canal de miguel music bueno en esto por hoy les traigo un tutorial del ministerio el yunay este tema titulado me estoy gozando vamos a realizar este tutorial en la nota de la menor trans por menos uno para todos nuestros hermanos amén para poder facilitar de esa manera para que puedan tocar la nota un poquito más fácil no la escala más fácil que serían todas las teclas blancas ok entonces vamos a dar inicio este tutorial y antes de iniciar les invito a todos ustedes a suscribirse a este canal pues es bastante gratis no cuesta nada y pueden dejar sus comentarios y tal vez necesitan algún pedido de tutorial o algo que quieran aprender entonces me lo dejan en los comentarios y yo estaré respondiendo a cada uno de ustedes ok entonces también hacerles saber que tenemos cursos disponibles de teclado si alguien quiere aprender también me puede escribir ahí ok entonces sin más que decir ahora sí vamos a iniciar instrumentos que vamos a usar va a ser el número uno el estilo o es el ritmo está en el tiempo de 184 ya recuerden el transport menos uno el instrumento que vamos a usar es el 172 de aquí en boys ok lo en el inicio lo ponen 51 de chamber y a la seguida lo ponen 72 172 ya por ya por defecto ya se va a mezclar ambos ok yo le en mi caso yo le levanta un poquito de volumen en el 172 en función número uno lo puesto a 127 ok entonces en el 2 está mi string ok en el boys el boys está en el número 3 y el brass del 72 está en el número 4 que en el banco 4 listo una vez que ya está programado de esa manera tu teclado y puedes tocarlo ok entonces vamos a iniciar mira al inicio el hermano lo que hace el intro ya saben que lo hace así este de aquí lo del intro después de hacer este de aquí está picada entonces vamos a la mano izquierda vamos a presionar la menor sería así ok mira ese mismo patrón es lo que se repite aquí en el agudo en todos ok aquí abajo en el medio y vamos a hacerlo ok vamos a hacerlo mira de esta manera la menor en la mano izquierda cuando presionamos la nota de re aquí en la mano derecha en la mano izquierda presionamos la nota de sol ok otra vez y cuando presiona la nota de mi en la mano derecha en la mano izquierda la nota de la o también puedes presionar la nota de do pero eso simplemente un puente se pone así o no bastante rápido que se le hace no ok ese mismo patrón lo que tienes que repetirlo lo hacen varias veces ok entonces última vez vamos a hacerlo un poquito más lento mira hasta después de eso lo que hace es esto mira hacia arriba mira la mano izquierda no ese mismo patrón se repite aquí arriba hacia arriba mira listo después viene la alabanza que dice te estas gozando me estoy gozando me estoy gozando otra vez te estas gozando me estoy gozando otra vez te estas gozando estoy gozando me estoy gozando con el Espíritu Santo hay un do me estoy gozando me estoy gozando me estoy gozando con el Espíritu Santo me estoy gozando y terminamos ok en lo que es tema de alabanza yo sé que es bastante fácil para todos ustedes pero es de esta manera ok de esa manera recuerden siempre trabajarlo con la nota de la menor do mayor fa mayor y sol mayor ok entonces esas cuatro notas esos cuatro acordes es lo que va a ayudarte para que usted pueda tocar esta alabanza ok entonces ahora voy a hacer la demostración para que ustedes puedan escucharlo y como tiene que sonar el tutorial ok entonces presionamos nuestro intro hacemos el intro si gustan pueden hacer con este metrónomo ok listo y y la y y pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.